Ahora si, ahora si que graba Ah, ahora esta grabando y antes no Cuando sale rojo esta grabando Ah, yo pensaba que era cuando estaba verde Esa otra vez Ah, pues entonces antes estaba grabando O no Primero va verde Cuando esta verde esta encendida la camara Cuando esta rojo esta grabando Ah, muy bien, muy bien Y esto esta haciendo...